A ver... ¿Sabéis que no podéis adelantar en una zona 30, no? ¿Eh? ¿Sabéis que no me podéis adelantar en una zona 30? Digo yo, para estar aquí parados. Es una calle 30, bici, prioridad. Estoy un poquito harto de que me adelantéis aquí, en 50 metros. No tengo que ir a la izquierda, yo puedo ir por el centro de la calle. Y yo voy por el medio, pero ¿por qué me adelantáis? Siempre igual, para estar parados. Gracias. 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 Gracias.